Hijo, hijo, a pesar de que no eres mi primogén, esta tía es que quiero dejar el manejo de tus bienes. Y papá, no quisiera esperar tanto, ¿eh? ¿Por qué mejor no me da mi parte ahora? Y así yo emprendo mi propio camino, mi propio destino. Todo lo que hagas en la vida está lleno de responsabilidades. El amor siempre va a ser un tesoro. Mantén la fe, que va a ser la única que te la va a regresar. Y eso se llama regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!